Cumbia, cumbia Que bonito, que bonito Ay, el amor cuando llega Es la cosa más bella Aunque fueron mis días muy tristes ayer Hoy, hoy respiro tu aroma Y tu piel me provoca A perder los sentidos, perder la razón La, 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 la Tocaremos las estrellas La, 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 la Llegaremos hasta el sol La, 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 la Oasis de agua fresca La, 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 la Que bebe mi corazón Cumbia, cumbia, cumbia Saludos don Nacho Morales Amigo Suénale, suénale compadre Suénale Ay, el amor cuando llega Es la cosa más bella Aunque fueron mis días muy tristes ayer Hoy, hoy, hoy respiro tu aroma Y tu piel me provoca A perder los sentidos, perder la razón La, 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 la Tocaremos las estrellas La, 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 la Llegaremos hasta el sol La, 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 la Oasis de agua fresca La, 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 la Que bebe mi corazón Vamos Héctor, vamos Héctor Suénale, suénale La, 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 la Tocaremos las estrellas La, 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 la Llegaremos hasta el sol La, 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 la Oasis de agua fresca La, 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 la Que bebe mi corazón La, 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 la La, 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 la